Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos los coches Ferrari únicos son estos que solamente se podrán ver juntos en esta exposición y bueno, una selección de los coches one-off de la marca automotriz del cabalino rampante, o sea Ferrari aquellos automóviles, aquellos coches bastante inclusivos que es casi imposible que se pueda ver uno por la ciudad se reunieron precisamente en el segundo museo oficial de la marca Ferrari que está en Módena, o sea el museo Casenzo Ferrari y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno Ferrari One of a Kind, es el nombre de esta exposición que fue inaugurada recientemente en el museo Enzo Ferrari en Módena y que estará abierta y viva hasta el próximo día, bueno ya estuvo, bueno en realidad estará abierta y viva hasta el próximo día 17 de febrero de 2025 y bueno, y se dice aquí en esta misma página web Canandrever España Viva ya que al tratarse de coches automóviles únicos, casi todos pertenecientes a particulares estos impresionantes coches Ferrari irán cambiando a lo largo de este año de la exposición para que los visitantes puedan ver de cerca el mayor número posible de estas obras de arte con ruedas y bueno, hay que imaginar que también porque muchos de sus dueños no querrán prescindir de sus amados coches Ferrari por un año entero y bueno, la muestra es una demostración de la artesanía, el laborioso trabajo, diseño que existe detrás de cada una de estas obras maestras sobre ruedas y bueno muchos de los coches expuestos salieron de los centros de personalización TaylorMade de la marca automotriz Tomicilada Maranello así como también de sus filiales, las filiales de Ferrari en Nueva York, Estados Unidos y Shanghai, China y bueno, pero antes de que este programa empezara a existir la personalización de los coches Ferrari fue algo habitual en la marca desde sus comienzos y bueno, los primeros coches de competición GT fueron ejemplos de fabricación a medida cuando los pilotos seleccionaban al carrocero de su elección para dar forma a las carrocerías de sus vehículos y bueno, cuando estos coches y estos automóviles de ciudad para los clientes comenzaron a producirse Ferrari permitió a su cliente elegir colores, materiales, ajustes y acabados para personalizar los coches a su gusto y bueno, esto continúa siendo así hasta hoy en día y la empresa automotriz del cabalino Rampanto ofrece una amplia gama de programas de personalización que empiezan con el servicio Atelier que brinda a los clientes la oportunidad de elegir entre una amplia gama de alternativas y bueno, el programa TaylorMade va un paso más allá y posee más opciones, materiales especiales y soluciones innovadoras y bueno, en el punto más alto de este proceso de personalización está la variante especial a medida cuando se crean coches únicos con cada detalle y bueno, muchos de estos coches Ferrari expuestos, algunos de ellos realmente extraordinarios nunca antes habían sido vistos por el público y bueno, en la exposición se puede hacer un recorrido inmerso por los programas de personalización disponible para los clientes de la marca automotriz de Maranello y bueno, en el centro de la exposición existe una pared interactiva que permite a los visitantes el contacto físico con los materiales así como las telas, colores y la amplia línea de opciones que ofrece el centro estilo Ferrari para que los clientes puedan dar forma con total comodidad al coche de sus sueños y bueno, entre los automóviles que se encuentran en este inicio de la muestra se encuentra el Ferrari 812 competiciones que aparece en el letrero de la exposición que es un enfoque especial de los bocetos del director diseño Ferrari Flavio Manzoni bueno, este coche expuesto es el primero de una serie especial de una edición limitada que solo tiene 999 unidades y fue subastado en una gala de beneficencia y bueno, el Ferrari modelo 166NM es uno de los percusores de los coches de ciudad personalizado de Ferrari y bueno, fue construido en 1948 y carrozado por carrocería Touring cada detalle fue bellamente elaborado para reflejar el gusto de su dueño o sea, Gianni Agnelli que como sabemos es hijo de la familia fundadora de Fiat lo cual hoy en día es Stellantis y bueno, recordemos que tanto Stellantis como la marca Ferrari así como también el fabricante de vehículos industriales también italiano y deco todos pertenecen a la familia Agnelli a través de su empresa Exor y bueno, Venezuela pintura bicolor azul y verde recuerda los vínculos con la familia de la casa real italiana Casa Savoia y bueno construido en el año 1018 el Ferrari Monza SP1 expuesto es la primera unidad de la serie especial de edición limitada Icona inspirada a los grandes coches de Ferrari el pasado con un color dorado original y bueno el Daytona SP3 con acabado carbono es el segundo vehículo de la línea de serie limitada Icona y bueno está acabado con una extraordinaria fibra de carbono de transición de color rojo rubí con acabado natural que proporciona reflejos cromáticos excepcionales según la luz y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera chao